Hola, soy Lener Banderá y les voy a estar acompañando en los News de iModa. Se acerca el Bogotá Fashion Week, que se celebrará del 16 al 21 de mayo de 2016. Después de un rotundo éxito en este 2015, viene cargado de nuevas sorpresas. Si desean más información, vayan a www.boxmov.com en nuestro magazine iModa. Y otra semana de la moda es Plataforma K, que se realizará en el Caribe colombiano. A lo largo de 11 años ha combinado lo más exclusivo del diseño colombiano, que se realizará el 18 y 19 de marzo de 2016 en Barranquilla. Una de las marcas más exclusivas de automóviles, Mercedes-Benz, realizará su primera versión del Mercedes-Benz Fashion Week Bogotá en abril de 2016, donde va a combinar la elegancia, el glamour y la innovación propias de la marca. Paula Mendoza, diseñadora de joyas colombiana que está radicada en Nueva York, tiene 12 años de experiencia, donde hace que artistas, nuevos talentos y diseñadores luzcan sus joyas. El arte y la arquitectura son sus fuentes de inspiración para su nueva colección Primavera-Verano 2016. Si quieren ver más, vayan a la sección Moda-Accesorios. Esto fue todo por hoy y no olviden seguirnos a través de las redes sociales como Canal Vox Move.